Este es un nuevo 2015 Chevrolet Suburban. Este SUV tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V8. Las características incluyen aire acondicionado, estivos, regía para equipaje, un sistema de control de tracción, y los asientos con calefacción puede calentar en segundos manteniendo usted y sus pasajeros cómodo todo el viaje. Por favor, llámenos hoy para obtener más información sobre este gran vehículo.